Justo después de las 2 a.m. del domingo 4 de julio, la policía de TAC-Wheela respondió a la estación de tren ligero en la cuadra 3600 de South Center Boulevard y localizó a un sujeto con una puñalada. Los oficiales que respondieron llamaron a los médicos y también aplicaron un torniquete a la víctima antes de que llegaran los bomberos y los médicos. Equipos de TAC-Wheela 5 y King County Medic 1 respondieron y transportaron a la víctima a un hospital del área. La policía de TAC-Wheela tenía un posible sospechoso detenido en la estación de tren ligero.